¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. Bueno, permítame que siempre me preguntan, ¿Lari, por qué no saliste con tus aritos? Sí, tenés razón, mira, los he vuelto a encontrar de nuevo. Es que sin estos, no sé, me siento incompleto, la verdad. Ahora sí, veamos qué es lo que pasa el día de ahora. Cada vez que se acercan las elecciones, los medios de comunicación tienen un arte para revivir a los muertos, para darle vida a las momias. Así que veremos qué es lo que ha pasado de todo esto. Tengan en cuenta que siempre es así. Cuando no hay elecciones, a saber dónde pasan guardados los munras, y de repente se acercan las elecciones, los de TSS, no sé si por un acto de fe, ocurre ese milagro, y los reviven. Ahora, veamos. Analista político, ve casi nula la posibilidad de que el partido Nueva Ideas logre 43 diputaciones. Pero si ocurre, cree que el país tendrá un fuerte retroceso. Salvador Samayoa, la momia, dice, si Nueva Ideas alcanza la mayoría, sería una desgracia. Esto es lo que dice él, pero veamos un poquito cómo son los análisis que hace este señor, que simplemente porque es de la tercera edad, muchos salvadoreños tendrían que respetarlo. Pero como mi cultura no me lo permite, y tampoco me lo permite mi estilo de vida, porque yo hace tiempo que tuve que desaprender muchas reglas sociales, etcétera, etcétera, y crearme mis propias reglas. Yo siempre he dicho de que a una persona se le tiene que respetar por las cosas que ha hecho por el país, no por la edad. Hay violadores y la gente quiere que les hable de usted y los trate con respeto. Eso no va a pasar, al menos en mi filosofía de vida, no. Un tonto es un tonto, aunque tenga 80, 90 años, si nunca ha hecho nada por la vida de los demás ni por su propia vida, porque hay que tenerle respeto. Así de fácil. A nosotros nos acostumbran que porque es mayor hay que tenerle respeto. No, en mi caso no. Si esta persona ha hecho algo por la vida de los demás y por su vida, hay que respetarlo, independientemente de la edad que tenga. Un joven de 20 años que lucha por sacar adelante a sus hijos merece todo el respeto de todos nosotros y no un monro estúpido como este. Escuchemos. parte de los análisis que nos hacían en aquellos entonces. Escuchemos, escuchemos. Cuertos de Paz, analista político y columnista, se refirió como primer punto al desarrollo de la campaña de los candidatos presidenciales de cara a los comicios del 3 de febrero. Calleja sale mucho al territorio y que tiene una capacidad especial de trato con la gente, superior, por cierto, a la que muestra en los medios. Y yo creo que eso es importante. Porque sale a los cuatro puntos cardinales del país. El Frente también está haciendo visitas casa por casa, por miles. Y Bukele no lo hace. Bukele cree que a pura red social y a puros likes va a ganar la elección. Y si hablamos de números, también hizo un análisis del caudal de votos, tomando como referencia las elecciones anteriores. La cantidad de votos para ganar sería un poco más de 1.4 millones. Y que la coalición ya sacó 1.2 millones los partidos de la coalición en marzo, hace siete meses. No es lo mismo una elección legislativa que presidencial, eso sí. Pero, ahí está ese caudal de votos. Yo veo más cerca a unos partidos que hace siete meses sacaron 1.2 millones, los veo más cerca de llegar a 1.4 que a un partido que en marzo sacó 240 mil votos. Es un tema de aritmética simple. Por otro lado, aseguró que persiste el desinterés de los jóvenes en votar. No veo ninguna fiebre de votar en los jóvenes. Los 43 mil que cumplieron 18 años antes del cierre del padrón y por tanto tenían derecho y en cierto modo obligación de sacar su documento de identidad, 2 mil lo sacaron. Eso te da una imagen de que están muertos de las ganas de votar. Y con respecto al panorama que presentan las encuestas. Y estos jóvenes que no sacaron el Duy Seguro están en las encuestas también. Si el problema es quién va a votar, si es que no es de likes las encuestas, sino que es de votos. Vaya, a esto el universo lo castigó así. Nayib Bukele ha ganado las elecciones presidenciales de El Salvador. ¡Vate! 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 Y ahora ya sabemos todos la realidad. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que pasaron? Nayib Bukele llegó a la presidencia. Siempre suelen sacar a estas momias, darle vida, resucitarlos y al final lo único que hacen es hacer el ridículo. Ellos y los medios de comunicación de mierda que tenemos todavía en el país. No entiendo qué importancia tiene que tener una persona que se ha equivocado y engaña pero es normal es el diario de hoy es normal es la prensa gráfica yo a usted lo invito a que si sigue comprando el diario de hoy la prensa gráfica véase al espejo véase al espejo y diga me gusta que me mientan porque si a usted le gusta que le mientan nunca se vaya a enojar si su mujer le es infiel porque si a usted le gusta que le mientan no debería de enojarse no debería de enojarse con ningún familiar que le diga ninguna mentira ni ningún amigo aquel que compra el diario de hoy y la prensa gráfica para informarse le gusta que lo mientan sería estúpido que se ponga a pelear por alguien que le miente si consume el diario de hoy y la prensa gráfica para informarse ahí tenemos ese programa así que espero que lo reflexionen mucho mi nombre es Marcelo Larín ustedes y yo somos la nueva revolución de El Salvador ahí estamos permítame que